Julio César Chávez se rinde ante Canelo Álvarez y lo reconoce como el mejor boxeador del año. Así es, y es que el gran campeón mexicano admira al tapatío y es uno de sus defensores. Le alegró el entregarle el cinturón del mejor peleador 2023. Hay que recordar que Saúl Canelo Álvarez tuvo un éxito en el 2023 tras defender su cinturón en las 168 libras contra John Ryder y Jermel Charlo, lo que le valió para ser reconocido como el mejor boxeador del año por parte del Consejo Mundial de Boxeo CMB. Si a alguien le dio gusto este premio fue a Julio César Chávez quien se rindió ante el tapatío, el gran campeón mexicano. Se dio cita para la 61 convención del organismo y presentó el cinturón conmemorativo que a partir de este año lleva su nombre y se le entregará al pugilista más destacado del año. El sonorense le alegró el hecho de que en esta ocasión se le dio a su compatriota Canelo Álvarez. El César del boxeo declaró su orgullo de otorgar el título Julio César Chávez a un gran campeón como Canelo Álvarez, quien representa a México y que ha tomado la batuta como la cara del boxeo mexicano. Le estamos pasando la estafeta, reconoció el mítico sonorense, cuya histórica carrera lo dejó con campeonatos en múltiples divisiones. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.